Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast, a un episodio más de Charla de Vestidor. Hoy nos encontramos con Edson Gutiérrez. Edson, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, hermano? No, contento de estar aquí con ustedes y compartir un rato. ¿Cómo era Edson de niño? Allá en tu natal, Salamanca, Guanajuato. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ese Edson chiquito, del Edson que soñaba con ser futbolista alguna vez? Sí, pues creo que yo de chico, clásico, ¿no? En todos lados, un balón, una pelota. Un niño muy alegre que siempre quería jugar futbol, ya sea si no había balón, si no había pelota, una ficha, una piedra, una botella. Siempre buscaba la manera de jugar futbol. Entonces, creo que desde ahí, pues, uno ya lo tiene en la sangre. Igual, mi papá, pues, igual jugaba en, pues, fútbol, ¿no? Ahí en el barrio. Y al acompañarlo y todo, pues, siempre al final se quedaba ahí como pateando contigo un rato ahí en los campos de tierra. Entonces, desde ahí, desde muy chico empezó el amor por el fútbol. El papá siempre es una guía para todo niño, un ídolo para todo niño. ¿Tu papá sientes que fue el que te inculcó? ¿O en algún momento recuerdas que tú ya lo traías desde pequeñito? No, yo creo que mi papá. Mi papá, este, desde chico, te digo, siempre me ponía los uniformes de los equipos. Siempre me procuraba un balón y me llevaba a todos los partidos. Entonces, siempre tuvo la atención por ahí de los partidos después de que él terminaba de jugar. Quedarse a patear un poco conmigo. Y, bueno, mi mamá también fundamental porque siempre me apoyó y al principio no le gustaba el fútbol, pero porque sabía que me llamaba la atención le empezó a gustar hasta decirte que llegó al grado de jugar también en un equipo para sentir lo que era el fútbol. ¿Cómo era tu casa? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos hermanos? ¿Papá, mamá, futboleros? ¿Cómo era esa dinámica en el lugar? Sí, en mi casa yo vivía en un departamento, muy chico la verdad. Era yo, mi hermana, mamá y mi papá. Estaba algo chico el departamento, al grado de decirte que nunca pudimos tener una mascota porque mi mamá me decía, o la mascota cabe o tú, entonces nunca pude tener una mascota. Hasta hace tres años tuve mi primera mascota. Y sí, muy chico, pero sí, siempre los dos han sido muy deportistas. Mi mamá le encanta también mucho el básquetbol, entonces de los dos lados tenía el deporte, me inculcaba en el deporte, tanto fútbol como básquetbol. Llegué a practicar los dos de chico, era entrenada por ahí de lunes fútbol, martes básquet, miércoles fútbol, jueves básquet, viernes fútbol, y luego sábado y domingo fútbol y básquet, jugar. Esa era mi semana. Cero mascotas, pero sí un balón de fútbol. Sí. ¿Los vecinos qué decían? Sí, siempre había el balón de fútbol ahí y el edificio pues en el departamento eran seis departamentos, era así un barrio. Tenía la fortuna de que al lado de mí vivía mi primo, entonces siempre era de tocarle la pared, porque se escuchaba en las paredes todo. Entonces le tocaba, así era la señal como de vamos a salir a jugar, entonces ya nos salíamos a jugar ahí a las banquitas de enfrente, que eran banquitas de cemento y pues ya nosotros ya nos imaginábamos que eran las porterías. ¿El sueño de ese Edson de niño era ser futbolista? Sí, siempre soñé con ser futbolista. Desde ahí me acuerdo yo que desde chico a mi mamá le decía que quería ser futbolista, y mi mamá me decía, no, ¿qué te gustaría estudiar? Y yo le decía, no quiero estudiar nada porque quiero ser futbolista. Entonces tuve la fortuna de que fui tocado por Dios, de que me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño. ¿Cómo es que llegas a Celaya? ¿Quién te ve? ¿Cómo es que te ve para traerte acá a las fuerzas básicas? No sé si iniciaste desde la tercera división. Sí, desde abajo todavía antes de la tercera división. Primero ahí en Salamanca, pues el torneo clásico, ¿verdad? De la infantil. Después de eso pudimos representar a Salamanca, después representamos a Guanajuato, nos fuimos a un nacional y tuvimos la fortuna de quedar en los primeros tres. Perdimos la final contra Jalisco, si no mal recuerdo. Ficamos en segundo nivel a nivel nacional. Pero ya cuando nos enfrentábamos contra Jalisco, Pachuca, pues ellos eran como los de las básicas. Prácticamente Jalisco eran las básicas de Chivas y básicas de Atlas. Y de Hidalgo, pues eran los de Pachuca. Entonces nosotros volteabas a ver a Guanajuato y Guanajuato realmente era, pues del barrio, pues como te ibas formando tanto de Salamanca, Irapuato, Celaya, todo. Entonces llevabas la selección e hicimos un buen papel al poder llegar a la final. La perdimos. Entonces de ahí ya empezaban los visores a acercarse. Nos invitan a una visoría aquí a Villagrán por parte de Cruz Azul. Vamos parte de ahí del equipo de Guanajuato. Quedamos, yo creo, por ahí de unos seis jugadores para pasar al filtro a ir a la Noria. Entonces fuimos, nos probamos allá en la Noria. Se quedaron tres. Yo no me quedé. Me aplicaron la clásica, la de que por la estatura, que estaba muy chico. Entonces me dijeron, eres muy chaparrito. Entonces no se puede. Entonces, pero cuando voy saliendo de la Noria, un señor se me acerca y yo iba con mi papá. Y me dice, nos da una tarjeta mía, mi papá, y nos dice, márquenos por favor este número. Nosotros somos de ahí de Gallos, de Querétaro. Nos interesa el niño. Llegaría ya sin hacer pruebas porque pues ya lo vimos que trae. Entonces vaya directo. Entonces ya pues yo iba desconsolada, iba llorando. Llegábamos al camión, a la central, para regresarnos. Y cuando le iba a mi papá, no, pues marca, intenta buscar la tarjeta. Entonces por como venía mi papá, de como yo venía, no lo encuentra, la pierde. Entonces se nos perdió el contacto. Entonces ya fue algo malo. Entonces pasa el tiempo, la verdad sí me desilusioné algo, pero decía, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero y si no, no va a haber una persona que me diga que no puedo porque voy a seguirlo intentando. Entonces pasa, yo creo que por ahí de un mes y me invita el profe Andrés Garza. Me invita, me dice, oye, va a haber unas visorías acá en Celaya, por si gustan venir. Y ya es cuando yo vengo acá a Celaya y voy a las visorías y quedo. Pero en ese entonces, Celaya, el equipo que tenía más alto era de segunda división Premier. Entonces nosotros estábamos para, por ahí de sexta más o menos. Entonces tuve la fortuna que ese año, que cuando yo llego, en ese año, la segunda Premier asciende a Liga de Ascenso. Entonces ya el equipo que aspiraba a ser a Liga de Ascenso y ya yo llegué allá a fuerzas básicas, por así decirlo. Salamanca queda más o menos 30, 40 minutos de, bueno, la distancia entre Salamanca y Celaya en coche. ¿Te levantabas diario? Sí, sí, el profe Andrés Garza nos traía, cuando ya estábamos en tercera, él nos traía. Pero cuando estábamos en básicas, veníamos yo creo de Salamanca como unos, como unas dos, como doce niños yo creo de allá veníamos. Entonces nos turnábamos, por papá cada día, no sé, el papá de tal tenía que llevarnos dos días. Y luego el otro papá, dos días, dos días. Entonces nos amontonábamos todos en el carro como entráramos. Éramos como cinco abajo y luego de esos cinco nos subíamos como otros dos. Y luego esos otros dos, te atravesabas uno entre todos y llegábamos. Entonces ya veníamos a entrenar, nos regresábamos luego, luego. Luego, pues cuando terminabas de entrenar, pues obviamente te daba hambre, pero pues no tenías como, no te llevabas para comer porque pues no había. Y bueno, así batallamos yo creo como unos, como unos seis meses, un año y hasta que después fue cuando nos subieron a tercera división. Y igual era, veníamos de Salamanca porque el profe era de Salamanca, entonces él nos echaba a Rai. Igual ya no éramos doce, pero éramos por ahí de unos seis, entonces todavía íbamos como, como amontonados, pero así, así era como veníamos para acá. ¿Siempre te desempeñaste lateral o de niño jugabas en otra posición? No, yo llegué como enganche, era como enganche acá, llegué a Celaya. Y surge que me mandan a la lateral porque una vez, ya cuando subí a tercera división, me acuerdo que hubo un interescuadras entre Liga Ascenso y tercera división. También jugábamos ahí en la noche y cuando íbamos a jugar, me comenta el profe de tercera, a mí, ¿sabes qué? Se lastimó el carrilero por derecha de nosotros. Me dice, como era rápido por mis cualidades, me dijo, te voy a poner ahí. Y yo, pues está bien, con tal de jugar, pues uno donde se ponga. Entonces me puso ahí, ese partido lo jugué ahí contra Liga Ascenso. Y terminando el entrenamiento, el entrenador de Liga Ascenso habla conmigo y me dice que mañana tienes que presentarte conmigo. Entonces ya cuando me presento con él, ya me dice que yo jugaba, te digo, de medio por derecha, carrilero, y me dice que él me iba a ocupar de lateral derecho. Y yo le dije que sí, porque él me decía que tenía mucho ida y vuelta, entonces que se me iba a facilitar más ver las cosas de abajo hacia arriba, iba a tener el panorama y con mi velocidad y todo, pues no iba a tener complicaciones para estar subiendo y bajando. Y ahí es cuando empiezo por el lateral, por el derecha. Se te cruza la oportunidad de debutar contra Mérida en Copa, en la anterior llamada Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión. ¿Cómo lo vivió tu familia? Sí, me acuerdo cuando le dio a mis papás que estaba convocado aquí a viajar, el partido era allá en Mérida, entonces me acuerdo muy bien que mi hermana y mi familia pues me pusieron una tarjetita en mi cartera, entonces antes de viajar me mandan por ahí un mensaje y me dicen que me habían puesto algo en mi cartera, pero que lo abriera hasta que estuviera en el avión. Entonces ya cuando iba en el avión la abro y empiezo a leer lo que me pusieron y pues eran unas palabras, se me pone la piel chinita. Emotivas. Sí, muy emotivas, motivantes de todo lo que hayamos pasado y que llegaba el momento que tanto había anhelado, que tanto había soñado y pues fue una sensación increíble, me acuerdo igual también que mi abuelito por parte de mi papá no le gustaba tanto el fútbol en cuestión de que pues no iba a verme y nada, entonces él estaba malo y cuando estaba en cama le comentaba allá a la enfermera necesito que me traigas una tele porque va a jugar, sí, porque va a jugar, entonces ya cuando yo termino el partido mi papá me dice ¿sabes qué? Tu abuelito te vio jugar, entonces pasó un tiempo y falleció, pero me alcanzó a ver jugar, entonces era una sensación bonita y pues mi familia muy orgullosa de todo lo que había pasado, el proceso que había pasado y todo lo que se había batallado y que por fin podía estar cumpliendo un pasito de mi sueño. ¿Sabías que ibas a jugar previo al viaje o ibas como con la mentalidad de que ibas de suplente? Porque normalmente los entrenadores en la previa de la jornada hacen los interescuadras o más o menos como ya sabes si puedes jugar, si puedes ser convocado o no, ¿ya estabas dentro del noche titular? Sí, en ese sí ya sabía que iba de titular, por eso fue que yo avisaba a mi familia que iba de titular para que estudiaran al pendiente y ya fue que cuando me dio el entrenador la noticia que por ahí lo comento más o menos es entre el jueves y viernes cuando es antes del partido, pero como era Copa, era el partido creo que el miércoles si no mal recuerdo, por ahí del martes, ya me avisan, yo ya había avisado que iba a jugar. ¿Eras un joven de 17, 18 años en tu época? Sí, sí, entre 17 y 18 años. ¿Y los compañeros de la escuela? Sí, no, pues ya cuando estaba, cuando regresé pues igual llegas y no, pues felicidades, todos te abrazan, todos se quieren contar contigo. Qué padre, oye y después, bueno tienes una carrera donde fuiste considerado los mejores laterales de la liga de ascenso, ¿cómo llega Monterrey? Sí, fíjate, después de que pasa el primer torneo que fui considerado el mejor lateral derecho del ascenso, ese torneo perdimos en semifinales aquí en Celaya, entonces yo como había hecho bien las cosas y el equipo había hecho bien las cosas, pues uno tiene la esperanza de que alguien se fije en ti, entonces me acuerdo que el dueño me comenta que no iban a dar chance de salir a nadie porque lo que ellos querían era ascender a Celaya, entonces se iba a mantener la base porque había buena base de jugadores, iban a llegar unos que otros de experiencia para el próximo torneo, quedar campeones y luego jugar el campeón de campeones y ascender, entonces esa era la tirada y bueno yo estaba consciente de eso y pues yo quería, pues sí, quedar campeón, ¿verdad? ¿quién se la haya? Entonces jugamos el otro torneo, pero cuando jugamos el otro torneo en la copa nos toca enfrentarnos contra Monterrey, en el grupo estaba Monterrey, nos toca primero, porque ya ves que antes era jugar ida y vuelta, entonces me toca primero allá ir a jugar a Monterrey, cuando iba en el autobús iba llegando allá al gigante de acero, por fuera yo me impacté, ¿verdad? de la magnitud de lo que es el estadio, ya cuando estuve ahí adentro pisé la cancha y todo, por mi cabeza decía cómo me encantaría jugar aquí de local, que esta fuera mi casa y todo, entonces era mi sueño, salí, la verdad salí muy motivado en ese partido, si no mal recuerdo perdimos 3-1, 3-1, 3-0 perdimos, pero me fue bien en lo personal, entonces terminando el partido se me acerca Ángel Reina y me dice, oye, parece que hay algún interés de Monterrey, entonces para que te pongas al tiro y le sigas metiendo, no bajes los brazos porque te van a seguir viendo todo este torneo, ya me seguían desde el otro torneo, pero este torneo era como para que me siguieran viendo como que no fue chiripada o algo de casualidad, entonces ya igual llega el partido de vuelta, igual acá nos toca perder 1-0, igual me fue bien, y ya termina el torneo, ese torneo que perdimos en cuartos de final nos eliminó Dorados, entonces ya cuando se acaba el torneo ya me habla la directiva y me comenta que había interés de algunos equipos de primera división, en ese entonces los equipos eran cuatro, los que estaban interesados en mí era Toluca, era Pachuca, era Monterrey y era Necaxa, y ya me dijo que me fuera a vacaciones, tranquilo, que cualquier cosa pues él se ponía en la vacaciones, tranquilo, no te fuiste nada, no, nada, nada que ver, entonces uno se fue a vacaciones, pero pues en la cabeza de oye, yo la verdad en ese entonces no sabía la magnitud de los equipos, simplemente era la ilusión de llegar a primera división, entonces ya cuando estoy en mi casa y recibo la llamada y me dicen, ¿sabes qué? se van a comunicar contigo los de Monterrey para que estés al pendiente del teléfono, bueno, no lo soltaba, como antes en las visorías que te decían, te voy a marcar y te dormías y nunca sonaba el teléfono, entonces yo creo que pasó por ahí de media hora y ya se comunican conmigo, ya me comentaban que me iban a mandar el boleto de avión porque tenía que ir a hacer exámenes físicos y médicos y ya me mandaban el boleto de avión, entonces me tenía que presentar tal día, ya fui, los exámenes todo salió muy bien, regreso y ya después me vuelven a marcar y me dicen, ¿sabes qué? ya todo salió bien, te presento hasta el día con nosotros y pues ya perteneces a nosotros, entonces bienvenido y ya hablar de la noticia de mis papás, pues era algo, no sé, como que estábamos en shock todos, así como de, no lo podemos creer, que se dé la oportunidad de estar en primera división y más con un plantel como lo era Rayados de Monterrey, que en ese torneo había arrasado la liga, había quedado en primer lugar y creo que en ese torneo había perdido la final contra Tigres, pero en la liga habían arrasado completamente, entonces tú decías, ¿cómo un equipo de esa magnitud se va a fijar en alguien de, en un niño de liga de ascenso? y en casa, cuando les das esta noticia, ¿recuerdas el momento cómo fue? ¿qué nos puedes compartir de...? Sí, no, pues yo estaba ahí con, llego y me salía a recibir la llamada, entonces entro a la casa y le digo a mis papás, me acaban de hablar de Monterrey, que tengo que presentarme allá y pues al parecer voy a jugar allá, tengo que ir a hacer primero los exámenes, pero si todo sale bien estoy allá, no, pues mi familia, pues me brincaron, me abrazaron y pues me felicitaron que les siguiera echando muchas ganas, que era el comienzo de algo, de algo importante, que era el fruto de todos los sacrificios que había hecho yo, pero yo siempre he dicho que los sacrificios no los he hecho yo, sino los ha hecho mi familia, porque realmente ellos son los que la vivieron complicada al brindarme ese apoyo, que nunca, que siempre tuve ese apoyo y nunca me dijeron un no cuando yo les decía, mamá necesito ir a algún torneo, veían la posibilidad de hacer lo que fuera necesario para apoyarme, entonces yo digo, el sacrificio fue de ellos y gracias a ellos estoy donde estoy. ¿Qué diferencia hay más allá de la estructura deportiva y demás de un equipo de liga de ascenso o de ahora de expansión a una primera división y más llegando un monstruo futbolístico como lo es Rayos de Monterrey? Sí, no, era muchísimo porque, bueno, entonces acá en Celaya, en la primera etapa de Celaya, la verdad había muchas carencias aquí en Celaya, entonces llegas allá y todo es diferente, con decirte de que aquí en Celaya, o sea, me tocó vivir lo peor, en casa club, en todo, bañarme allá afuera del estadio, en las gradas, porque no había regaderas, porque no había agua, entonces íbamos en la noche y sacábamos cubetas del aljibe y nos echábamos cubetas, ahí en las gradas, allá al ladito de las gradas, entonces ahí nos bañábamos, igual al hacer del baño, queríamos ir del baño, como no había agua, pues ibas al baño y pues ya te imaginarás cómo estaba, entonces lo que hacías era ir a la comercial y te metías y ibas a ir del baño ahí porque no había otra manera de hacer del baño, entonces muchas cositas así que sufrías, yo que estaba acá en la casa club, solamente nos daban una comida al día, solamente era la comida, el desayuno y la cena pues te hacías como tú pudieras, entonces yo, imagínate mi familia, me mandaba en aquel entonces 100 pesos para toda la semana, entonces pues uno los estiraba lo más que se podía y te marcaba tu mamá y te decía oye, estás bien, ya cenaste, te hace falta algo y tú le decías que no porque sabías que esos 100 pesos pues te lo daban con todo lo que ellos podían, se estaban quitando esos 100 pesos para ellos comer para que tú comieras, pero pues realmente esos 100 pesos no te duraban toda la semana, yo me acuerdo que yo a veces lo que llegaba a cenar era, me iba allá a la comercial, compraba una bolsa de doritos grandes y comprábamos atún y nos la comíamos así siempre por lo regular cenábamos así, entonces, pero yo le decía a mi mamá siempre no, estoy bien, si me alcanza y todo y ya pues en ese entonces pues se sufría de esa manera, llegabas allá a Monterrey y veías las instalaciones, cómo te atendían, todo lo que tenía lo que es Monterrey y decías la diferencia es grandísima, aparte ves a a los chicos de fuerzas básicas y todas las facilidades, las oportunidades que les dan y decías me hubiera encantado tener alguna oportunidad al que te apoyaran en los estudios que tuvieras tu comida, tu cena, tu desayuno, dónde dormir y todo y dices no, pues ellos son privilegiados pero a pesar de toda esa etapa que viví mal acá en Celaya en la primera etapa siento que no me quejo sino más bien lo agradezco porque eso me hizo valorar muchísimas cosas ahora que las cosas son diferentes valora las cosas sabes lo que cuesta sabes lo que lo que es sufrir y ahora que lo tienes pues no lo desperdicias no lo tiras por la borda entonces siento que o agradezco más bien a Dios que me haya puesto en ese camino al principio de batallar para ahorita que las cosas cambian no perder el piso y mantenerme en eso mismo. ¿Qué consideras que tiene que hacer un niño o un joven que nos escucha que nos ve para cumplir el sueño de primera edición o de liga de ascenso del fútbol profesional ¿qué tendrían que hacer ellos para llegar al menos a donde tú estás? Sí, yo creo que yo le diría a los niños que simplemente que crean en ellos que si alguien les dice que no está bien todas las personas te van a decir que no pero tú no por demostrarla a ellos sino demostrarte a ti mismo que tú puedes que tus sueños se pueden cumplir ser dedicado la dedicación es lo fundamental ser disciplinado también es muy fundamental comer bien cuidarte bien dormir bien todo eso es fundamental siento que que eso es el pilar para poder llegar porque yo me acuerdo en toda la etapa que en todos los años que he vivido yo creo que habían 100 más más buenos y mejores que yo sin dudar alguna pero no no tenían no tenían la disciplina eran muy indisciplinados entonces la disciplina el ser constante el querer el querer el querer el querer entrenar entrenar fuerte ayuda más a veces que el propio talento entonces yo les diría que no se den por vencidos que entrenen fuerte que se la crean y y que sean muy disciplinados te impactó el vestidor cuando llegaste rayado si no tanto de de la parte esta de cómo estaba organizado de más sino que llegas saludas por primera vez a Diego Alonso que fue el entrenador y que ahorita está en selección uruguaya que empiezas a ver jugadores que son a mi punto de vista de los top 10 de los mejorcitos o de lo mejor que te encuentras en el fútbol mexicano ¿cómo fue? ¿te impactó? ¿se pescaste a ver si era real o cómo fue ese primer momento cuando ingresas ahí te saludan todos? Sí, me acuerdo la primera vez que me presentaron a Diego Alonso fue en el estadio ya llegué al estadio llegué a las oficinas ya me presentan con el entrenador lo saludo y me dice ¿cómo estás? ¿bien? ¿con ganas? sí me dice ¿estás listo para entrenar? porque no te veo tus cosas y le digo no, pero así sin descalzo entreno le dije estoy a la disposición y ya me dice nada, está bien descansa que mañana empezamos entonces ya me voy al hotel al día siguiente llegaba el gran día ¿no? como dices de llegar al vestidor tan solo cuando bajo al hotel en ese entonces habían llegado de refuerzo Rodolfo Pizarro Marcelo Baruvero estaba Memo Madrigal que había regresado a Monterrey y creo que nada más los que estaban en el hotel entonces ya cuando íbamos en la camionetita pues voltear a verlos y decir estos güeyes pues yo los veía en la tele y ahora están al lado de mí entonces ya llego al vestidor y yo la verdad pensé que todos iban a ser muy mamones muy agrandados ¿por qué? porque pues era la plantilla más cara del fútbol mexicano y tú llegabas de liga ascenso entonces sentía entonces sentía que me iban a voltear a ver hacia abajo pero yo antes de ir yo iba con la mentalidad de que nadie te haga menos tú voltea a ver a todos sea Funes Mori sea el que sea tú por tú porque pues valen lo mismo están donde mismo entonces no te dejes esa era mi mentalidad entonces yo llegué saludé a todos y me sorprendió cuando llego con Funes Mori este me saluda y me dice ¿cómo está? le digo bien me dice apunta mi número para lo que ocupes buscar casa buscar carro lo que necesites manda mi mensaje y yo te mando alguna persona que te ayude con esos temas y yo me quedaba así de yo pensaba que ni me iba a voltear a ver porque era ahí un mamón pero no todo lo contrario la verdad el vestidor muy humilde muy humanos este te digo ahí me impacté primero con Funes Mori al recibirme de esa manera y luego me dijo igual este tú fuiste el que me pediste también en mi playera verdad porque cuando nos habíamos enfrentado le había pedido la playera y me había dicho sí al final pero al final no me la terminó dando y me dijo espérame espérame se metió al vestidor pidió una y me dijo ten la playera que me habías pedido entonces ya desde ahí yo ya iba así como que todo lo que yo pensaba que eran personas agrandadas o mamonas así este pues no todo lo contrario entonces encontré un vestidor muy humilde muy humano y fue algo de lo que realmente me sorprendió de Monterrey ¿pediste algún consejo previo a llegar allá con algún compañero futbolista que haya pisado primera división o ibas a ver que te encontrabas? sí no pues yo iba porque nadie nadie me decía cómo era el mundo de primera división porque es muy diferente completamente yo pues no simplemente yo iba con mi maletita con unos par de tachos y a darle ya cuando voy viendo las cosas pues yo decía por qué no alguien no se me acercó y me dijo oye está así el el ambiente o así van a ser las cosas muy diferentes y a lo mejor en mi cabeza pensaba pues va a ser igual que Celaya pues es lo mismo es fútbol pero no las cosas sí eran muy diferentes y viven un año un 2019 ganador cómo fue tu ganar tu primer campeonato te toca ir a un mundial de clubes empieza Monterrey a generar lo que se esperaba lo que siempre se espera de esos equipos que tienen de las mejores nóminas en el fútbol qué pasa en el vestidor de un equipo ganador como lo de Monterrey cuando viene esa racha de triunfos y de campeonatos sí fíjate el equipo estaba fuerte pero también estaba arrastrando con el tema de que habían perdido la final contra Tigres entonces quieras o no la presión en Monterrey está a tope siempre pero siento que en esa etapa estaba mucho más porque pues habías perdido contra el rival entonces pues yo volteaba a ver a mis compañeros y en todas las posiciones pues eran jugadores de calidad que tú decías estos güeyes qué pedo en qué momento yo decía pues nunca vamos a perder con la calidad pero igual a la vez también volteaba a ver y decía estoy en un equipo de esta magnitud entonces yo soy igual que ellos mi meta fue siempre nunca hacerme chico sino competir al tú por tú con cada jugador y ahí te va una historia que por ejemplo cuando voy a debutar me iban a meter a que iba a debutar me iba a tocar contra Pumas ya el entrenador me ha dicho es que ya vas a iniciar y todo entonces un día antes del entrenamiento nos toca hacer no un día el jueves jugamos el sábado entonces el jueves hacemos interescuadras ahí ya pues me había puesto de titular entonces ya faltaba yo creo que dos minutos para que se terminara el entrenamiento tiraron un balón largo a mi espalda en cuanto giro y corro y siento que me que me da un jalón en la pierna y yo por la ilusión que tenía de jugar pues no dije nada entonces seguí corriendo seguí corriendo hasta que ya no pude más este se me acercaron y me vieron que estaba cogiendo y me dijeron que qué tenía dije que sentía algo aquí nunca me había desgarrado hasta que llegó ese momento y ya me checan y no pues te desgarraste pues no vas a poder jugar no entonces la verdad me puse muy triste llegué a la casa lo primero que hice estaba ahí con con mi novia le platico nos pusimos a llorar juntos le marqué a mi mamá le platiqué porque que iba a iniciar pero que me pasó esto igual pues llorábamos todos ahí porque era un momento que esperabas tantos tantos años y te pasaba algo así yo decía por qué Dios me castiga de esa manera qué he hecho por qué no me dio la oportunidad entonces pues ya para un desgarre pues tienes que esperar por ahí de un mes un mes y medio entonces tuve que esperar mi cabeza el primero fue fue débil porque yo estaba destrozado completamente ya después pasa el mes cambié el chip entrené fuerte y todo y luego se me da la oportunidad de que me toca debutar en esa misma temporada contra Toluca y bueno y ahí empieza a cambiar la historia siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos por algo por algo pasan las cosas y sí como dices el vestidor de de Monterrey siempre hay mucha mucha competencia interna entonces eso te inculcan desde que estás ahí que tenemos que ir por el título si no es de que si pasamos a Liguilla está bien ya nos conformamos si no eres campeón es fracaso por así decirlo entonces la exigencia está a tope y dices gracias a Dios en el 2019 me toca mi primer título fue contra Tigres en la Conca Champions entonces se dio la revancha luego luego contra el rival en una final este pero pues este es internacional entonces esta vale más y nos toca quedar campeones ahí de la de la Conca Champions en casa entonces una alegría impresionante mi familia pudo estar ahí en el estadio cargar la copa cuando la iba a agarrar pues yo pensaba que era una copa así como la del barrio que no pesa entonces en cuanto la agarro ahí wey pesaba un chingo la copa y pues ya ahora sí empecé a hacer fuerza porque te lo juro que pensé que era como la de aquí del barrio que es así que no pesa entonces cuando la cargo ya veo que sí pesa y no pues es una una sensación increíble llegar con tu familia alzarles la copa como decirles está el sacrificio de ustedes y aquí valió la pena entonces una sensación increíble nos toca ir al mundial de clubes otra sensación espectacular yo creo que la mejor que he tenido hasta el momento porque igual uno de niño pues ve la Champions y todo en la tele entonces sabías que podías enfrentar al campeón de la Champions que en ese entonces era el Liverpool se cruzaba ¿no? en caso de que ganaran en general nos teníamos que enfrentar si ganábamos el primer partido nos enfrentábamos en la semifinal entonces tan solo primero de que íbamos a ir a Qatar pues está hasta el otro lado del mundo pues yo nada más conocía aquí México y nada más entonces ya con Monterrey sí alcancé a ir a Estados Unidos a algunos partidos de preparación pero nada más y después no pues vamos para allá no pues son como 18 horas más o menos de viaje entonces ya al subirte al avión y todo pues un avión de primer mundo nunca había subido un avión así de esa calidad que pues prácticamente es como si fuera a un hotel porque pues es una cama normal tienes tu privacidad te sirven comida todo entonces desde ahí pues ya vas motivado ya vas con algo con algo nuevo llegas allá y lo raro lo difícil primero es acoplarte al horario porque es completamente aquí de día ya de noche entonces ya lo que te acostumbras al clima conocimos un poco de allá de Qatar que todo está espectacular algo que nunca me imaginé y empieza el primer partido que jugamos contra los de Xavi en ese entonces entonces nos toca nos toca ganar no tuve participación y nos tocaba enfrentar a Liverpool ya entonces ya llegaba el momento de estar ahí con los que veías en la Champions y al estar ahí en el estadio era espectacular y tú decías yo la verdad nunca me imaginé que fuera tan rápido que pudiera llegar a esa instancia nunca me pasó por la mente lo único lo más que me pasó por la mente es poder llegar a un equipo de primera división y poder debutar pero ir a un mundial de clubes o así nunca entonces ya estando ahí pues la motivación era increíble calentabas como si fueras a jugar la final del mundo ya cuando cuando enfrentamos al equipo y se jugó el tú por tú un partidazo que al final lo perdimos por ahí en tiempo extra si no mal recuerdo y luego cuando se acaba el partido ya vamos con los compañeros y luego yo me acerco a Alexander Arnold me acerco y pues no hablo inglés entonces le digo que si me regala su playera así con con puras señas entonces me dice que si que ahí en el vestidor entonces ya pues yo como diciendo que no se vaya a hacer güey y voy ahí siguiéndolo y ya en cuanto fue ahí ya me la acerqué ya se la quitan le doy la mía él me da la suya y pues ahí tengo la playera de un lateral que es también muy calidoso de muy buen nivel a nivel mundial y tengo ahí el recuerdo entonces ya nos toca perder entonces nos tocaba jugar el partido por el tercer lugar y gracias a Dios tuve la fortuna de que me tocó jugar ese partido de titular y pudimos ganar ese partido y nos trajimos el tercer lugar a nivel de clubes híjole uno muchas veces se cruza con con ídolos de la infancia como mencionabas que cuando ibas con Pizarro en la camioneta gente que veías en la tele a lo mejor uno o dos años antes con Alexander Arnold ver a Xavi en la banca dirigiendo un equipo ¿cómo se maneja eso? oh pues ahora sí que es completamente diferente porque te sientes como si fueras un niño y estuvieras viendo a la persona que admiras como si tú tuvieras unos 5 o 6 años y estás viendo a la persona que ves en la tele entonces te crees un niño en ese momento y te sale lo fan y pues le dices realmente lo que sientes la emoción que tienes al estar ahí con esas personas hombre y una experiencia una anécdota que nos quieras compartir ya sea personal o grupal algo que tengas presente que te cause mucha risa o que te cause como que siempre te gusta compartir en la comida con los amigos cuando estás con ellos ¿cuál anécdota te gustaría compartir Fíjate siento que tengo una pero cuando estaba aquí en Celaya porque aquí cuando estaba en Celaya me tocó estar con jugadores también de de mucho nombre este por ahí como Ángel Reina César Villaluz Leobardo López Rodolfo Salinas Tito Villa entonces ya estaba rozándome con gente que ya era importante o fue importante en su momento en primera división entonces me tocó aquí en Celaya a mí compartir cuarto con con César Villaluz César Villaluz es una persona que es muy alegre que que se lleva pero de esa que se lleva que es como como alegría como todo sano entonces me acuerdo una vez este aquí en Celaya cumplía años el piojo alvarado porque no estaba aquí con nosotros entonces cumplía años le enrollamos las manos con vendas y en los pies también entonces lo teníamos así atado y estaba la tina del hielo así el jacuzzi entonces no pues ahí va lo aventamos pues se hundió y lo dejamos un ratito y lo volvimos a sacar antes no se se nos ahogó ahí no César Villaluz tenía unas ideas o unas que se le ponía en el momento que te decía este güey que pedo era medio medio pesadito igual también de repente agarraba el extintor y una vez me acuerdo que venía este un compañero que era el Chaparrito Fernández venía caminando y César Villaluz de repente le salió con el extintor se lo echó todo en la cara y de repente el Chaparrito empezó a gritar wey no puedo respirar no puedo respirar porque pues esa madre como que se le metió y se estaba ahogando entonces lo matí muy rápido iba a bañar es muy llevado en ese aspecto pero una carrilla carrilla sana sí ¿cómo eres en el vestidor? yo soy una persona alegre y cuando hay que llevarse también me gusta echar por ahí un poco de relajo y bueno en tu caminar en tu andar por Monterrey Diego Alonso Mohamed El Vasco Aguirre ahora Bucetich ¿qué les has aprendido a cada uno? porque vaya que has tenido buenos técnicos en esta etapa en rayados sí la verdad he tenido la fortuna de como lo comentas tener unos espectaculares entrenadores que saben mucho de fútbol y cada uno le vas aprendiendo cosas diferentes que poco a poco te van como complementando como un jugador que a lo mejor en el momento te cuesta porque es muy exigente en ese aspecto pero después te das cuenta que esa exigencia te fortalece y te hace mejor jugador entonces yo agradezco también que he tenido la fortuna de estar con esos entrenadores tan exigentes y tan exitosos que bueno gracias a ellos he ido evolucionando y soy mejor jugador cada vez ¿extrañas a Edson que salía a la calle y nadie lo reconocía y ahora que eres figura pública que ya sales a la plaza o algún lugar ya saben que ah mira ahí va Edson que la foto y demás ¿extrañas tu anonimato? si fíjate de repente si extraño el poder salir a la calle el poder jugar el charla reta ahí como antes de niño que no te cansabas porque ahora ya te cansas este todo eso pero también es bonito que la gente te reconozca que vas por la calle que te pida una foto un saludo o algo al menos yo lo veo así que me gusta porque yo soñaba o me acuerdo yo antes cuando le pedía a un jugador y a veces un jugador no se paraba o no te saludaba o así y ahora que tú puedes se me viene mucho a la mente eso y digo yo no quiero ser como aquella persona que me negó un saludo entonces yo siempre intento saludar o o pararme a la foto con las personas que me lo piden porque yo pasé por eso entonces ahora me acuerdo y me detengo porque es es algo muy bonito es bonito compartir esos momentos y porque la gente tiene ese sueño y te ve como una persona como un ejemplo entonces también es bonito agarrar la responsabilidad de ser un ejemplo para las personas ¿Cómo es el día a día de un futbolista de primera división desde que abres los ojos e inicia tu día ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va el minuto a minuto de la vida de un futbolista en una etapa de torno a regular por ejemplo? Sí, bueno por ejemplo en mi caso me levanto lo que hago primero es este lavarme la cara me cambio voy a entrenar siempre tenemos que al Monterrey siempre se acostumbra estar una una hora antes del entrenamiento entonces allá llegamos y tenemos que desayunar desayunamos nos cambiamos tenemos que pasar por el gimnasio antes para hacer algunos calentamientos o una prevención de lesiones después se entrena por ahí de una hora una hora y media más o menos aproximadamente después a mí me gusta quedarme en el gimnasio un rato a hacer pesas ponerme ahí algo fuerte tanto de las piernas de arriba del abdomen después tenemos ahí la posibilidad de poder comer nos bañamos comemos tenemos cada quien la dieta que tenemos que llevar llego a casa mi novia me espera en casa con mi mascota que ahora sí ya tengo una mascota una perrita una pomeriana entonces llega y ya luego me brinca entonces ya ahora sí sé lo que es tener una mascota llego ya con ella este la acompaño para que coma y bueno ya sabe que nos tenemos que dormir la siesta nos duremos por ahí de una hora más o menos de siesta entonces ya después nos levantamos me gusta volver a hacer de repente en las tardes gimnasio ahí en mi casa tengo ahí algunos aparatos entonces me gusta hacer y si no me gusta también compartir tiempo con ella como ir al cine ir por a pasear por ahí con el perro o algo también porque es parte fundamental distraerte un poquito estar ahí con la familia después ya el momento de cenar y bueno ya ves la tele un rato y a dormir y así prácticamente todos un ídolo de tu infancia híjole yo pues siempre yo pues cristiano pero ya después cuando fue por la posición me encantaba mucho Dani Alves Dani Alves hasta la fecha es un jugadorazo y por la posición de lateral y todo él y Marcelo son unas personas a seguir Edson pues la verdad que muy gratificante tener gente como tú con esa humildad aquí con con nosotros estos episodios de Charla de Vestidos son precisamente el conocerles ese lado humano ese lado que nosotros que hay detrás del Edson que vemos en televisión agradecerte la humildad tengo el gusto de conocerte el placer de conocerte de hace varios años coincidimos en algún momento en algún vestidor imaginemos Edson que está tu abuelo aquí tu abuelo que pidió la televisión para para ver a su nieto debutar porque él sabía que iba a debutar imagínate que pudieras estar aquí con él que no estamos nadie no está en las cámaras ingresa tu abuelo aquí que te toma el hombro lo volteas a ver ¿qué le dirías? le diría que que lo logré que lo logré que algo que parecía que imposible lo puede lograr gracias al sacrificio de mi mamá y de mi papá y a mi dedicación le diría que que sí se puede y que lo logré y a Edson niño de Salamanca también le diría le volveré a decir si estuviera aquí chiquito le diría cre en ti y sigue sigue peleando porque lo vas a lograr porque eres una persona que lo que te propones lo logras ¿qué sigue para ti? para mí bueno yo sigo este echándole ganas quiero quiero tener más minutos en primera división poderme consolidar un poco más y aspiro a la selección aspiro a la selección tengo el sueño de jugar en la selección no quito la 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 meta que es la selección y voy a tirarle a la selección eres una persona por lo que nos has platicado en todo este en estos minutos muy de familia ¿no? sí tu familia es tu centro tu familia es tu todo ¿te has apoyado siempre en ellos? algo que les quieras decir sí, no mi familia lo es todo más por como te digo uno sabe lo que lo que batalló al principio el apoyo que tuvo y siempre me debo me debo siempre a mi familia también te te quiero platicar que pues nosotros nunca tuvimos alguna alguna casa propia y yo me acuerdo de chico que le decía a mi mamá mamá yo te voy a hacer la casa de tus sueños este lo te voy a cumplir ese sueño le voy a echar ganas y te lo voy a cumplir y después de un año que estuve ahí en primera división le puede le puede cumplir ese sueño a mi mamá de poderla hacer su casa entonces son siento que a lo mejor muchas personas me dicen que soy una persona muy sencilla que como como puedo ser tan sencillo estando donde estoy pero yo siento que todo es parte de la familia de los valores de lo que te va inculcando de chico entonces si tienes las bases bien bien fijas es imposible que puedas puedas perder el piso porque te digo uno sabe de dónde viene entonces es imposible que te vueles con con algo porque siempre siempre te viene a la mente esos recuerdos ese batallar y te sirve como impulso y ahora más como una motivación de no quiero regresar ahí sino quiero quiero más quiero más entonces yo siempre voy a estar agradecido con mi familia y y les quisiera decir que muchas gracias que gracias por por apoyarme por confiar en mí y que no les fallé que y hasta el momento nunca le nunca les voy a fallar y voy a darlo lo mejor de mí siempre ¿Frecuentas ese departamento de Salamanca? sí hace poquito fui a verlo y fui a ver es un departamento es ahí en la es el barrio y lo fui a ver y pues está muy muy cambiado la verdad la la delincuencia está todo grafiteado y todo pero cuando fui mi mamá me decía no no bueno mis amigos me decían de no no vayas a ir porque es peligroso pero yo decía no pues la gente de ahí pues me conoce pues de ahí de ahí salí entonces este fui y me puse en la media cancha porque hay una cancha de básquetbol así como abandonada entonces me puse en media cancha empezaba a los lados y me acordaba como Lolo iba por la piedra y la piedra y la otra piedra y se hacían las retas me acordaba y empecé a vivir todos los momentos y es una sensación muy muy bonita regresaste precisamente para volver a esos barrios y te lo juro que si pudiera cambiar algo de mi infancia no cambiaría nada porque todo eso es gracias a lo que ahorita soy si no si algo cambia yo creo que no no podría llegar porque todo cada piedrita fue fundamental para poder llegar algo para cerrar Edson algo para la gente que escucha nos hablabas de no salirse del yo puedo que nadie te puede negar los sueños con qué te gustaría cerrar si no invitarlos a que crean en ti mismo porque en la vida no solamente en el fútbol siempre hay muchas personas por ahí envidiosas o que te van a decir que no simplemente para para crearte esa duda en ti mismo entonces siempre creer en ti por más que esté difícil el camino créeme que la recompensa va a ser todavía mucho más entonces no irte por el lado fácil sino irte por el lado que tú desees nunca quitar la meta el dedo del renglón y si estás dedicado y quieres ser eso que nadie te diga que no y dale dale hasta que hasta que no puedas entonces cree en ti y ve por tus sueños que se pueden cumplir Edson muchísimas gracias y gracias a todos los que nos sintonizaron en este este capítulo más este episodio más de charla de vestidor y bueno con esto cerramos muchas gracias a todos nuestros seguidores Edson listo un gusto no no gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias gracias un saludo